La soberbia de Hugo López-Gatell. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud anunció sus deseos de ser el candidato de Morena para gobernar la Ciudad de México en 2024. Sin embargo, no hay que olvidar que fue el responsable del mal manejo y pésima estrategia para combatir la pandemia de COVID-19. ¿Cómo es posible que diga que se pone al servicio de las mejores causas cuando en su conciencia, si es que la tiene, hay un número de más de 800 mil defunciones por coronavirus? Soy Cintia López, yo Influyo.